Acabo de llegar porque estaba en un madrugón en el municipio de Pore y les contaba como Wilson, que esperamos hacer una entrevista con usted próximamente en la nueva sede del SENA, que va a ser acá en Yopal, como en materia de educación vamos a tener capacidad al final de este gobierno de cerca de 18 mil jóvenes que puedan hacer entre nivel técnico, tecnológico y profesional. Eso es avanzada en educación superior, como estamos trazando una ruta importante en el sector salud, pero ante todo la materia económica. Vamos a entregar, le decía Pore, dos bancos de maquinaria completos a los ganaderos que nunca antes se había visto y creo que este es el apoyo directo que esperamos entregarle a todas las comunidades. En Pore, ¿cómo le fue el resultado de este madrugón? Bueno, Wilson, mire, hoy hacíamos una cifra importante que lo considero. Vamos a llegar con una inversión del gobierno departamental y nacional y gestión de casi 100 mil millones de pesos al municipio de Pore. En los proyectos estratégicos de la gobernación de Casanare que tenemos aprobados y que vamos a aprobar el siguiente trimestre del próximo año supera los 64 mil millones de pesos. Logramos nosotros poder establecer una gestión que es el muro de protección sobre el pauto de unas varias veredas que tenían una dificultad y que todavía la siguen teniendo, pero que esperamos mitigarlo más pronto, 21 mil millones y más de 9 mil millones de pesos en obras por impuestos que llegaron a dotar las instituciones educativas del municipio de Pore. Eso permite poder hacer un trabajo equitativo, justo, colocando por supuesto siempre la cara a la comunidad que nos dio la oportunidad de ser gobernador. Como le dije, tal vez no lo pueda hacer todo, pero esperamos tratar de dejar una muy buena posición de los proyectos que vamos a aprobar ahorita en los próximos días. Es el parque de Pore, el parque bicentenario, que va a permitir un espectáculo bonito de realzar esa historia que tiene el municipio de Pore y que ha tenido el Casanari Colombia, por supuesto. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.